¡Largaron! Asome la vanguardia por el lado interior de la pista, el número 1, Princesa Luna, saca ventaja sobre el 3, Fleet Star. Gana ubicaciones por el centro de la pista, el 7, Tipafra. Más atrás viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, la competidora número 11, Ketem Planza. En la señal de marcatoria de los 800 metros, el 3, Fleet Star en la delantera, pequeña ventaja sobre el 1, Princesa Luna, tercera ubicación para el 7, Tipafra. Gana terreno por el lado exterior de la pista, la competidora número 10, Tirapaya. Más abierta lo hace el 13, Luna del Bosque. Las competidoras pasan los 500 metros, mantiene ventajas la del Estudagus. El 3, Fleet Star sobre el número 1, Princesa Luna, que se resiste por dentro, abierta. Gana ubicaciones el 10, Tirapaya. Por el lado exterior de la pista viene avanzando el número 13, Luna del Bosque. Más atrás lo hace el 7, Tipafra. Descuentan los últimos 250 metros, el 10, Tirapaya, el número 3, Fleet Star. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, tercera ubicación para el 1, Princesa Luna. Descuentan los últimos 50 metros de carrera, se va a imponer la del Estudalcán. Fácilmente ganó el número 10, Tirapaya, segunda del 3, Fleet Star. Tercera el 1, Princesa Luna, cuarta del 7, Tipafra. Quinta, el número 11, Ketem Planza. La hija de Sauterheilo ganó por varios cuerpos que bien contados. Frosais, un cuerpo y medio a la trasera. 56 segundos, 62 centésimos para los mil. Su entrenador, Roberto Pelegata, su jockey, Juan Carlos Noriega. Aburó el número 10, Tirapaya, 2 pesos con 15. Nos vamos a la quinta, 1,100 metros. Corrieron todos.